Ah, 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 ah Solo aquí sentado Buscando contestación Mientras leo tu palabra Buscando mi director Yo solo quiero alabarte Y entregarte mi adoración Jesucristo reconozco que he fallado Y por eso hoy me humillo a ti Señor Perdón por cada vez que te he fallado con mi boca Pido perdón porque a mi padre y a mi madre no he jurado Pido perdón por cada vez que a mi esposa le he fallado Pido perdón Pido perdón Solo aquí hoy me encuentro Reconociendo cual fue mi error Mientras creo en tu palabra Que dice que salvo y libre yo soy Yo solo quiero alabarte Y entregarte mi adoración Jesucristo reconozco que he fallado Y por eso hoy me humillo a ti Señor Perdón por cada vez que te he fallado con mi boca Pido perdón Pido perdón Porque a mi padre y a mi madre no he honrado Pido perdón Por cada vez que a mi esposa le he fallado Pido perdón Pido perdón Pido perdón Por fe Yo me siento perdonado Tu palabra dice que Tu amor por mí nunca terminará Por fe Yo me siento liberado Porque tú moriré Porque tú moriste por mí En la cruz del Calvario Perdón Perdón Por cada vez que te he fallado con mi boca Pido perdón Porque a mi padre y a mi madre no he honrado Pido perdón Pido perdón Por cada vez que a mi esposa le he fallado Pido perdón Pido perdón Pido perdón Gracias por ver el video